¿Qué hiciste, inútil? Te dije bien que no toqué el mantel. ¿Vas a llorar? ¿Querés ligar más fuerte? Duele leerlo, duele escucharlo. Debería doler decirlo. En Paraguay, 6 de cada 10 niños son víctimas de maltrato. Sin violencia, se educa mejor. Enterate cómo ser parte de la solución en www.sinviolencia.com.pi Es un mensaje de UNICEF, con apoyo de este canal.